¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero estén súper bien. Hoy les traigo tres mascarillas, escuchen esto, económicas, naturales y lo mejor, súper efectivas. Ahorita que empieza la época como de que te invitan a mil cosas, vienen las posadas, las fiestas de disfraces, navidad y todo eso, hay que cuidarnos la piel. Aparte pues no queremos aún inyectarnos botox, ¿verdad? Aún no queremos. Así que pues si te interesa y quieres ver estas mascarillas que te van a dejar una piel que te juro me vas a amar, te lo juro. No te vayas y sigue viendo. Esta mascarilla es una de las favoritas ya que es súper sencilla de hacer y es súper milagrosa. Funciona perfecto cuando tienes la cara súper cansada, que te fuiste de fiesta o simplemente no has dormido bien, te exfolia y te aclara la cara. Se aplica, la dejas 30 minutos y la enjuagas con agua tibia para que te quede la cara como de muñeca. Te lo juro, pruébala y te va a encantar. Esta mascarilla es la más fácil ya que solo necesitamos media naranja y una gota de aceite de rosa mosqueta. Exprimimos nuestra media naranja, le vamos a poner solamente una gota de nuestro aceite, revolvemos y aplicamos en toda la cara, incluyendo el contorno de ojos. Se deja 10 minutos y lavamos la cara. Esta es súper buena para la prevención de arrugas y te queda la piel súper bonita. Esta mascarilla es 3 en 1, te quita manchas, humecta y previene las arrugas. Solo necesitas un poco de miel y un poco de yogur natural. Lo mezclas, lo aplicas, esperas 30 minutos y aclaras con agua a temperatura normal. Y me lo van a agradecer, van a ver como su cara queda, de que no lo van a poder creer. Espero las usen, les haya gustado y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!